Yo tenía once años, cursaba textos y en mi vida solo era un libro sin juegos Aún recuerdo en el patio del colegio a una linda muchachita de ojos negros Cada vez de repente me asombró, sobre mi trajo su boca posó Ese dulce hielo intento de tiempo fue como una lucha escrita de colores Empezó a despertarme los amores Mi primer beso, que fue un gran beso Después de eso ha llovido tanto, he besado tanto que ninguno recuerdo Mi primer beso, que fue tan incierto Y como vino, me apartó de mi destino Ojalá que se repite mi camino La ilusión que provocó mi primer beso Mi primer beso, que fue un gran beso Después de eso ha llovido tanto, he besado tanto que ninguno recuerdo Como mi primer beso, que fue tan incierto Y como vino, me apartó de mi destino Y como vino, me apartó de mi destino Ojalá que se repite mi camino La ilusión que provocó mi primer beso Mi primer beso, que fue tan incierto De amor